Y el capricho puedo permitirme de ser amado por la más fea. Esta nariz, que llega un cuarto de hora antes de que se me vea, lo prohíbe. ¿Quieres saber quién es ella? Adoro, qué barbaridad, a la más bella, la más fina, la más brillante, la más dulce, lebré, y la más distante. Dios mío, comprendo, está claro. Muy bien, si la quieres, díselo al instante. Esta noche ha sido su caballero andante. Mírame bien, amigo, y dime qué esperanza podría tener con esta por tu venancia. Ya no tengo ilusiones, solo reproches. Y si a veces me enternezco por las noches, sigo con la mirada un rayo plateado. Sueño con un hombre y una dama a su lado. Me veo paseando a la luz de la luna y también desearía abrazar con fuerza a una. Y me exalto y olvido, pero pierdo el albedrío cuando veo mi sombra proyectada en el río. Amigo, amigo mío. Paso tristes las horas, porque me siento feo, infeliz, solo.